El texto que escuchamos en la primera lectura de hoy está tomado del capítulo número 18 del libro del Génesis. Es un pasaje absolutamente central dentro de esta serie, esta secuencia que llevamos con Abraham. Porque este es el pasaje en el que Dios le promete a Abraham, ya con un término preciso, le promete una descendencia. Es una noticia tan completamente maravillosa, pero a la vez tan completamente por fuera de las posibilidades humanas, que lo que despierta en Sara es un acceso de risa. Es la risa de la incredulidad, pero también es la risa de la sorpresa. También es la risa de un amor que nos desborda. Dice San Pablo en el capítulo sexto, me parece, de la carta a los Efesios, Dios hace por nosotros, Dios tiene para nosotros mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Así que, esa es la sorpresa del amor de Dios a esta pareja. Viene un hijo, viene un hijo para ustedes. La descendencia, la anhelada descendencia, con todo lo que significa un hijo en aquella época. Lamentablemente en nuestro tiempo hay personas que miran un hijo como un problema. Lamentablemente hay personas que miran el hijo como una especie de fuente de gastos. Para la Biblia el hijo es ante todo la riqueza. El hijo es la promesa de un futuro. El hijo es la certeza de una continuidad, la certeza de que algo va a llegar, algo nuevo va a llegar a nuestras vidas. Esa es la promesa que se encuentra ahí. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Yo haría tres breves aplicaciones. Primera, la necesidad de acoger el plan de Dios. Acoger a Dios y acogerlo particularmente en la persona de los necesitados y los pobres. Recordemos que las personas o estos seres, porque al fin no sabemos si son seres humanos o si se trata propiamente de ángeles. Bueno, estos seres, estos visitantes, tienen todo el aspecto de nómadas indigentes necesitados de hospedaje, necesitados de acogida. Y el que acoge al prójimo en necesidad, indudablemente acoge a Dios. Nos lo dice con claridad el capítulo 25 de San Mateo. Lo que hicisteis por uno de estos, mis humildes hermanos, por mí lo hicisteis. De manera que, si queremos de verdad tomar en serio la bendición de Dios en nuestras vidas, si queremos tomar en serio que Dios nos bendiga, pues el camino muchas veces está marcado por una mirada que se dirige hacia el prójimo en su necesidad. Primera aplicación. Segunda, observemos que está la risa de esta mujer, de Sara, y ya hemos dicho, es una risa que implica una cierta incredulidad, pero también hay alegría. También miremoslo desde un ángulo positivo. Es la sorpresa. Y entonces la aplicación que yo quisiera hacer es dejarnos sorprender por Dios. Dejarnos sorprender por su alegría. Dios no es aburrido, nos ha dicho muchas veces el Papa Francisco. Hay alegría en nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente un catálogo de deberes, que tienes y tienes y tienes que hacer esto. Está llena de la sorpresa, la sorpresa del amor, la sorpresa de la gracia, la sorpresa de la redención. Esto es muy bello. Y en tercer lugar, démonos cuenta de cómo esa promesa tiene un plazo. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Decía Dios, Dios mismo, por boca del profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Y muchas veces tenemos que volver a aprender esa lección. Volver a aprender que hay que esperar el tiempo de Dios. A veces queremos la conversión de una persona, pero la queremos ya. A veces queremos que Dios nos arregle un problema, pero ya. Dios no es sordo, ni está distraído. No está enfermo, ni está de viaje. Dios sabe lo que necesitamos, pero sabe también que hay un tiempo para que esa bendición suya sea plena bendición en nosotros. Hay que saber esperar el tiempo de Dios.